Por orden de la Justicia Federal, personal policial desarrolló durante el fin de semana allanamientos y procedimientos en distintos locales nocturnos de Bahía Blanca e Ingeniero White. Hay detenidos y también una investigación en marcha por trata de personas. El sábado a la madrugada se hicieron los allanamientos, no todos, porque algunos de los locales, inclusive la policía descubrió que estaban cerrados. En ambos en los que hubo un procedimiento con algún resultado concreto, eran causas que ya el doctor Castaño investigaba. En uno de ellos intervino Prefectura y en el otro Gendarmería. Y allí en la causa que estaba más avanzada se detuvieron dos personas, que en próximas horas serán indagadas. Y se rescataron en total siete mujeres, tres en un local y cuatro en otro. ¿En qué situación las mujeres se encontraban? Las mujeres estaban trabajando, se constató con documentación que pudo secuestrarse, que estas mujeres ejercían la prostitución, de los informes del personal de rescate de trata de personas del Ministerio de Justicia. Las encargadas que las entrevistan a las mujeres refieren que hay situaciones, probablemente no de estas que uno imagina paradigmáticamente como las que todo atrapa el delito de trata de personas, pero que claramente no es una situación, digamos, libre y voluntaria. ¿De qué nacionalidad son estas personas, estas mujeres? Tenemos argentinas, paraguayas y dominicanas. ¿Ustedes esperaban que esta situación se diera? ¿Lo tenían previsto? Nosotros veníamos investigando, en particular, como decía acá el doctor Cantaro, el local Champal, de Ingeniero Guay. Y en ese, nosotros ya, con anterioridad, hemos tenido órdenes libradas por el juez, que la habíamos solicitado. Pero, bueno, el devenir de las investigaciones nos indicaba que podíamos proseguir y poder hacer una cuestión mucho más abarcativa. Hay muchísimos elementos de prueba dentro de la causa, y eso dio motivo para que se detuvieran las dos personas. Para uno, el encargado del lugar, que es un señor Smith, y otro, el propietario del local, que es un señor Coleman. 27 grados, 5 décimas, la temperatura actual en la ciudad de Valladolid. Bueno, y el pronóstico dice que la temperatura va a subir un poco más, hasta 28, soleado, cálido, algo ventoso. Mañana templado, ventoso e inestable, mínima 14, máxima 26. Y el miércoles, inestable y con algunas precipitaciones por la mañana, mejorando por la tarde. Mínima 13, máxima 24 grados. La lluvia podría venir bien, hoy me fijé en la autoridad del agua, faltan 2 centímetros para salir de la emergencia hídrica. No llegamos a los 150 días. No hay caso, no hay caso. Bueno, nos vamos. A las 20 más noticias con esto de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.